¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a Game Spree de Lives and Coins. Mi nombre es Kelsey y esto es SCP Containment Bridge. Primero que nada les quiero hablar sobre el juego. Este juego es un survival horror y realmente me encanta. El juego es fantástico. De verdad, si te asusta porque para empezar, a diferencia de la mayoría de los juegos en estos días, no puedes tú atacar. Realmente el chiste es sobrevivir y escapar. Entonces comencemos primero que nada con describirle sobre dos objetos, que en este caso en el juego los enemigos son objetos. El primero es el SCP-985. Este, al ser abierto, no hace realmente nada en persona, pero al ser visto a través de alguna cámara o algo por el estilo, comenzarás a alucinar y cometerás suicidio por el tremendo trauma psicológico de las imágenes. Ah, es muy lindo, ¿no creen? En fin, comencemos ahora con el SCP-106. Este es uno interesante ya que parece ser una especie de anciano pudriéndose, según la descripción, pero también tiene la habilidad de atravesar cualquier cosa, cualquier objeto. Digamos, se acerca a la pared y luego entra a una dimensión de bolsillo, por la cual él puede atravesar la estructura, que digamos la pared, y salir por el otro lado. En el caso de que llegue a tocar algo físicamente, lo va a empezar a corroer. Además de esto, en el juego actúa de cierta manera dependiendo de lo que hagas. Si nada más te quedas quieto, él nada más te enviará a la dimensión de bolsillo, en la cual tendrás una oportunidad de sobrevivir. Si tratas de huir y te alcanza, entonces moriste. Te destruye los órganos vitales, tejidos musculares y tendones. Así que, sin más que decir, esto es SCP Containment Bridge. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido a SCP Containment Bridge! Soye él, y… Bien, esto me va a matar de miedo probablemente. Esto es nada más hermoso, solo es un objeto que acabo de encontrar. Probablemente si ya jugué a los jugantes ya lo hayan encontrado, tal vez no. Realmente es un bastardo horrible. No me esperaba de aquí de... Aquí esta el 895, Euclid, 895 se supone que solo puede hacerse alinear por medio de la telegina, ah para que le explique, mejor aquí lo tengo Como ven, 895 se supone que solo puede hacerse daño si lo ves a traves de una camara o algo por el estilo, pero en persona no debe hacer nada Entonces, vamos a jugarlo Bajamos, bajamos, bueno, me da miedo así que corro No se que demonio esta pasando, GAS! No se que acaba de pasar, oh dios No se donde estoy, creo que este es el SCP-106 El SCP-106 puede básicamente atravesar cualquier cosa y te alcanza tendría una dimensión alterna Eh, nunca he estado aquí antes, así que no se que rayas debo hacer para salir, y es que puedo salir No se, no se que rayas que esta pasando No se que rayas que esta pasando No se que rayas que esta pasando Ya, bueno, no. Solo sé que no quiero ir por ninguna de las puertas Oh ¿Que es eso? Aléjante, aléjate Aaaa No Y eso es SP Containment Reads Te los recomiendo Y buena suerte Ahí quiere Te los recomiendo